Sí, a ver si va a caer algo Estábamos nosotros aquí un pitarrado Vámonos, vámonos ¿Y está desde el árbol? No, al lado del coche no va a parar nada Aquí el coche no va a parar nada Qué mierda, madre mía ¿Qué me dices tú? La Virgen La Virgen